Pero es que miren esta noticia, si es que es de escándalo total. Y lo que es escandaloso es que la censura esté tapando a todos los medios de comunicación. Dice, Bego, conseguidora de fondos, en nombre del correo electrónico desde que gestiona los contactos del máster La Mujer de Sánchez. Señor Araujo, es que esto es una declaración casi de culpabilidad. O sea, Bego, conseguidora de fondos. Tú me mandas un e-mail, mandas a un ejecutivo y luego pasa ese ejecutivo, se manda unas cartas de ayuda, entre comillas, a esos concursos y llega esa empresa que ha participado en ese máster con ese ejecutivo y recibe grandes cantidades de dinero público, que es de todos, y que depende esa ejecución de su marido. En efecto, lo hemos hablado más una vez, ¿no? Bueno, digamos, hay una confesión ya en la tarjeta de presentación de la señora Begoña Gómez, incluso en el pie de firma del e-mail, ¿no?, que ya viene a contextualizar realmente cuál era realmente la verdadera función de esta señora. Y si contextualizamos aún más con respecto al tema de la cátedra y todo lo demás y esas conexiones con esas empresas, realmente tenemos caso, digo, que tenemos caso, ¿no?, aquí hay realmente hay que profundizar en esta cuestión. Y me gustaría también comentar algo que había dicho el señor Rubén Zisber con respecto a que como hay un periodo electoral, pues se para. Efectivamente, esto es así, pero no debe ser así. ¿Por qué? Porque incluso no solamente los partidos políticos que cobraron 52 millones de euros en conceptos de subvenciones es para precisamente esa actividad parlamentaria o extraparlamentaria de investigar, de poner querellas y demás tienen mucho dinero. Es nuestro dinero. No solamente se suma a esa parálisis de los partidos políticos que dicen, mira, como tenemos aquí ahora mismo estas elecciones, vamos a hacer un pacto de no agresión mutua, vamos a atacarnos con fuegos de artificio, con balas de fogueo y dejamos pasar esto hasta después de las elecciones. Esto es inaceptable porque también la judicatura también se mueve en estos parámetros. Hemos sabido muchísimas veces que cuando hay elecciones, lo hemos sabido, por ejemplo, ante el 23J con esta investigación de la Fiscalía del caso Ocoldo que paralizó porque había las elecciones. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se paralizan las investigaciones? ¿Por qué los partidos políticos no presentan esas querellas? ¿Por qué la Fiscalía también y la Judicatura en general, todos los tribunales, paran porque hay elecciones? Esto es inaceptable. Esto no tiene por qué ser así. Y la ciudadanía tenemos que realmente presionar y seguir denunciando en que no tienen por qué hacerse esas cábalas electorales vinculadas con estos casos de corrupción. Los casos de corrupción tienen que investigarse siempre y deben ser, debería ser una prioridad porque es una cuestión de orden público impostergable.